Perreito, como en los viejos tiempos De esos que te ponen bien contento De esos que son pa' bajar bien lento De esos que te hacen perder todo el conocimiento Perreito, pegadito contra la pared De esos que... Y ahora ando por ahí Con los de siempre en un flow cabrón Dando vueltas en un maquino Cristales de cinco en un caosulón Y ando por ahí con los de siempre Yo no quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Porque no para de llamar ni de este día Eres siempre atrás de mí No quiero un bobo Un bobo es alguien que jamás me hará feliz Cuando estás solo me solicita Y a pecar me invita Yo soy tu violita Cuando estás solo me solicita Y a pecar me invita Dice Lolo Young Bambu Kings Bifi Y en esto Johnny Ey, yeah It's my real fit Solorita ¡Gracias!